El reloj consigue que me sienta encadenado Ya no difereció las hojas del calendario Sin dirección, con la inercia por los dos Siento que mi aliento va acabando poco a poco Y aún sigo aguantando No es como la primera vez Ya sabemos, tan solo les importa Convertirse en nuestras leñas No es como la primera vez Hemos vuelto un poco más cansados Pero con más rabia dentro No hay dolor, solo odio y rencón Hacia aquellos que siempre nos miran como esclavos Los billetes ya no aprietan, están oxidados Sus contratos solamente son papel mojado Su tiempo se ha acabado No es como la primera vez Ya sabemos, tan solo les importa Convertirse en nuestras leñas No es como la primera vez Hemos vuelto un poco más cansados Pero con más rabia dentro No es como la primera vez 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 Ya sabemos, tan solo les importa Convertirse en nuestras leñas No es como la primera vez Hemos vuelto un poco más cansados Pero con más rabia dentro No es como la primera vez 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 No es como la primera vez